Ok, pero en ese intento de tú salir de la isla, ¿te agarraron alguna vez? Oh, tuve preso como cuatro veces. ¿Ah, sí? Sí, claro, en el técnico, en Pintanilla de Río, en Camagüey, en La Habana. Fueron seis intentos, pero cuando yo conversaba con las personas, mucha gente, 20 intentos, 15 intentos, o sea, seis no es nada. Para ese tiempo, ese tiempo Cuba entera estaba cerrado. Tú te movías para Pinar, que salían muchas lanchas de Pinar y estaba preso automático. Cuando pasaba, la policía estaba ahí, te pedía el carnet de Santiago, La Habana, lo que sea. Pues eso fue unos años, muchas lanchas saliendo para México y después en México la gente cruzaba la frontera. Y fue unos años, tuve preso cuatro veces, pero ahí en el seis, al final estalí por Camagüey, entre Camagüey y la tuna, tuve dos días en el mar. En ese tiempo, ¿cuál fue el tiempo que más duraste preso? Cinco días, seis días. Cuando eso no, hay que meter en preso a él, que organice el viaje, al líder, como que está organizando el viaje, a las personas que están en tráfico, no pasa nada. Cinco o seis días fue lo que tuve. Pero tú, un campeón olímpico. Un campeón, claro. Y cuando la policía te agarraba, y en la noticia corría, se agarró a... No, no, no salió. No salió. Nunca salió. Pero vamos a ver, la gente sí te conocía cuando te agarras. Y la gente lo sabe, tú sabes, porque yo estuve en el técnico, en Pinal, siempre al marco del técnico, es como una estación de policía, y yo estuve ahí, y los policías me decían, nosotros sabemos que tú te vas, aquí estuvo Maya, Maya es un Nesquimaya, un peloteo cubano. Sí, sí, jugué en Dominicana. Ah, jugué en Dominicana, claro. Con las águilas, con las águilas. Claro que no, pero estuvo, le hicieron un contrato millonario con Guachino, cuando llegó de Cuba, y estuvo preso ahí en el técnico. Él es pinareño, y a mí la policía me decían, Maya estuvo aquí también, y se fue, ya se había ido ya, vino antes que yo. Nosotros sabemos que tú te vas, pero bueno, hoy no te vas en estos días. Pero así mismo fue, a los meses me cortó un año, la decepción y todo eso, un año. Y por tu mente, porque un muchacho con 22 años, todo un futuro por delante, por tu mente, ¿qué te pasaba? Que tú decías, coño, yo soy campeón, y ahora estoy intentando, cuando yo tuve la oportunidad de quedarme, y mira ahora el trabajo que yo estoy pasando, con que me meten preso, no me dejan salir, ¿qué pasaba por tu mente en ese instante? Tú sabes, uno tiene momentos en que se arrepienten las cosas, yo decía, coño, tomé una vez, pero al final, automáticamente me di cuenta que eso iba a ser uno de los orgullos de mi vida, que vine por mi cuenta, y esas cosas, eso siempre tuve presente. Y al final no hizo la diferencia, un año, un año más, un año menos, no hizo la diferencia, y pude llegar aquí a libertad, convertirme en profesional, gracias a Dios, y un hombre libre especialmente. Mire, cuando ya tú llegas aquí a la ciudad de Miami, cuando tú llegas a Estados Unidos, porque tú vives en Las Vegas ahora, ¿no? No, pero antes que todo eso, cuando tú llegas, ¿llegas a México o a Estados Unidos? No, a México, no. Ah, llegaste a México. A Isla Mujer. Y entonces en México hiciste la... México, la travesía por todo México, como dos días, me parece. Ustedes los cubanos tienen una oportunidad que pueden presentarse en la frontera. No, cuando eso, había un contrabando grande que se dedicaba a eso, tú sabes, lo tenían todo organizado, tremendo. O sea, tú llegas a la frontera de México y... No, ya después, tú cruzas a México, y cuando llegas a la frontera de ahí, cuando eso teníamos la ley, la ley no... Pies seco. Pies seco, pies mojado. No, 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 no pasaste tiempo preso. No. Sí, porque esa vez estaba la ley... Todavía estaba la ley, la ley la que estábamos en el 16, me parece. Sí, sí, cuando salió Baraco Barba. Unos días antes de eso. Unos días. Se fue y se lo... Mira, y cuando ya tú estás acá, ¿cuánto tiempo pasa para que tú empieces a pelear profesional y cuál fue tu primera pelea? No, peleé rápido. Llegué en marzo. Nunca había perdido un año de entrenamiento, tú sabes. Llegué en marzo y debuté en julio del 2010. ¿En julio del 2010? En julio del 2010. Debuté, gracias a Dios. ¿Cuánto fue el pago de esa primera pelea? Que tú dijiste... ¡Ay! Que tú dijiste... Eso me está gustando. Estos no son los 20 pesos cubanos que me pagaban, los 20 dólares. ¿Cuánto fue el primer pago? Para nosotros comparar y decir... No, no es mucho. El bolseo, tú empiezas desde abajo, poco a poco. Sí, pero aquí, comparado con allá, más o menos... No, en la vida, del día a la noche, ¿entiendes? No tiene que ver nada, una cosa. Eso es... Pero aquí es poquito, porque tú estás comenzando. Tú llegas, te firman, pueden darle un bono a esto, pero estás comenzando. El bolseo es así, tú comienzas... Pero algo importante de lo que Fernan decía, cuando un jugador cubano, de Celta, ¿qué se dice? De Celta. De Celta, la selección o algo. Tienen todos los scouts, todo el mundo buscándolo para firmarlo. Yo me imagino que quizá antes tú de salir de la isla, ya tú tenías tu contacto para llegar aquí, o los contactos lo hiciste en la travesía de México llegando aquí. No, me trajeron personas que vivían aquí, pero los peloteos son diferentes, porque es como para un equipo, y sobre todo antes que había, la pelota cubana tenía mucha calidad. Y llegan aquí, y iban a jugar prácticamente... Ahora no, ahora también vienen de abajo. Antes iban para la grande liga directo casi, pero los bolseos son diferentes. Tú llegas y tú sabes, tú empiezas por abajo. Claro, sí. Pero para ti, ¿tú crees que fue difícil? Porque tú venías en la travesía de México pensando, tu familia, amigos, tu país. Porque no es fácil, aunque la gente piense que es fácil abandonar tu país para buscar un mejor futuro. Siempre es difícil dejar tu tierra. Siempre te va a doler, siempre tú vas a tener eso en tu corazón, porque allí tú naciste, allí tienes tu familia, tienes tus amigos, allí te criaste. Entonces, cuando tú venías, ya que tomaste esa travesía, que llegaste a Estados Unidos, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Lo voy a lograr lo que siempre soñé? ¿Cómo será? ¿Va a ser difícil? No, y 200%, yo salí de Cuba para nunca volver en mi mente. Yo decía, la que cuando hay un cambio en Cuba, no regreso a Cuba. Uno dice, uno siempre extraña a la gente que dejó atrás. Tú sabes, es algo siempre difícil. Para los cubanos es más fácil que para otra gente. Porque nosotros llegamos aquí a Miami, muchos cubanos, pero siempre es difícil, siempre es difícil. Y ahora que tú estás viviendo en Las Vegas, ¿no? Tú llegaste, cuando llegaste y pasaste la familia a Miami, o de una te llevaron tu contacto a Las Vegas. Estuve en Miami muchos años. Todavía sigo en Miami, porque yo aquí tengo, aquí vive mi hijo, y aquí, y paso muchos meses aquí siempre. ¿A La Vegas vas simplemente aquí a entrenar? A La Vegas paso meses ya para el entrenamiento y esas cosas. ¿Es más cómodo entrenar en Las Vegas que en Miami? No, tengo mi campo de entrenamiento allá, mi entrenador, todo allá. Oye, ya están todos los, allá es que pasa toda la pelea. Es una ciudad, es una ciudad de boceo. ¿Sabes qué? Tengo, tengo una historia, porque estoy aquí sentado ahora mismo. Cuéntanos, cuéntanos. A mí, tú sabes, tu equipo, pienso, me mandaron un mensaje para venir aquí, pero yo terminé la pelea, y en la pelea pasan muchos meses, dando entrevistas todos los días, esto, después terminé, tuve una cirugía, y ya yo estaba como, tú sabes, ya tenía una cirugía, estaba, ¿no? Como que ya, quiero estar en mi casa, como de, y me mandan un mensaje, y yo lo veo, y como que iba a responder, no, mira, como que yo después, pero se me va, se me va, y ya, y como a las dos semanas, no sé por qué, me sale algo en, de ustedes. Sí. Y yo, oh, coño, y le digo a mi mujer, coño, mira, ellos me mandan un mensaje, déjame, déjame ver, para responderle, y voy, y cuando empiezo a buscarle el mensaje que me habían mandado, no lo encuentro, y me, y pongo destino, en la S pongo destino, y adivina qué me salió, me salió un mensaje de usted, el día, la noche de mi pelea, después que perdí, dándome ánimo, como, como, coño, estamos orgullosos de ti, no te preocupes, te vas a levantar, y dije, no, yo fui a responderle, a decirle, mira, yo después, yo, coño, y dije, no, tengo que ir a, tengo que ir a, coño, a saludarlo, y, y, gracias, 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 gracias por el mensaje, lo leí meses, meses después, porque, agradecido, por el mensaje, si, porque yo soy amigo, de, de Julio, Julio Villón, y estaban hablando, un mes, un mes creo, antes de la pelea, oye, debe de entrevistar, a Ugas, que va a pelear pronto, y yo dije, ah, ok, está bien, tenía el número, pero como te veía, preparándote, yo dije, yo sé que va a ser muy difícil, ahora no tienen la mente, en entrevistas, tienen la mente, en su pelea, entonces, el día de la pelea, yo la estaba viendo, la pelea, y dije, wow, déjame mandar un mensaje, tú sabes, a veces uno es bien orgulloso, porque a veces la gente piensa, que uno es guaremate, el guaremate, es dominicana, es como, lambón, lambón, no, 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 pero tú sabes, y como estaba viendo la pelea, me dio mucha tristeza, como muchos cubanos, muchos latinoamericanos, que estaban viendo la pelea, que todos estaban apoyándote a ti, porque si algo lindo tiene Latinoamérica, que cuando va un latinoamericano, enfrentarse a cualquier otra nacionalidad, nosotros todos somos uno, para Latinoamérica, ¿me entiendes? Entonces, yo dije, wow, y te mandé ese mensaje, oye, tranquilo, ánimo, estamos aquí, estamos apoyándote, y eso, yo vi, no me fijé si leíste el mensaje o no, lo que pasa fue, que después por no pagar, por no pagar la línea, me la cortaron, y me di ese número. No, yo tenía 200, no sé, 200 y pico mensajes, y terminó la pelea, tenía un solo ojo nada más, tuve una pila de tiempo así, después tuve una cirujilla, y yo, y ese día voy, le digo, no, coño, ellos me escribieron, de que, déjame decirle, y voy a ponerle, mira, ahora no puedo, yo voy a decir algo después, y no encuentro ese mensaje, lo busco, busco, no lo encuentro, y cuando pongo destino, el que veo es el de usted. Pero, es que tú no lo podías ver, porque tú nada más has tenido un ojo. No, no, ya estaba bien, no, eso fue, ya había tenido, eso fue hace, no sé, dos semanas, tres semanas, algo, y empiezo a buscarle, y yo, coño, y lo que me sale en mensaje de usted, es la noche, abril 16, que esos son, cientos de mensajes que tenía esa noche yo. Yo, 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 yo,